muy buenas tardes señoras y señoras aquí en este mundo virtual es un gran placer para mí estar con ustedes lamentablemente no concretamente en corrientes pero bueno aquí en el internet y mi nombre es André Richter soy el representante de la fundación Friedrich Naumann para la Libertad eso es una organización no gubernamental es muy muy importante no gubernamental y no profito pero somos muy cerca al partido liberal en Alemania tenemos una filosofía una perspectiva liberal finalmente 100% liberal y bueno estamos establecidos en 1958 en Alemania del Oeste Alemania en aquella época fue dividido lamentablemente y la idea principal fue en aquella época dar o ofrecer educación política formación capacitación política fue muy muy urgente en aquella época pero estamos hablando de la época después de la segunda guerra mundial y después de la dictadura del nacionalsocialismo en Alemania en Europa en general y bueno fue muy muy importante reestablecer o reestablecer la democracia una cultura democrática los valores de la democracia y bueno por ejemplo claramente derechos humanos estado de derecho leyes básicos el liberalismo el parlamentarismo y el mercado libre y claramente también la libertad de prensa y de expresión eso es el tema del evento de hoy muy muy importante como como principios y valores del liberalismo con respecto a nuestro trabajo aquí en argentina en américa latina pero especialmente aquí en argentina nuestra oficina en capital aquí en capital en buenos aires fue abierto en 1982 y 83 sobre estamos trabajando aquí más o menos cuarenta años también y bueno los temas son los mismos como en alemania su fortalecer la democracia el urbanismo la libertad en general mercado libre etcétera bueno organizamos eventos conferencias seminarios talieres conferencias como eso bueno hoy en día trabajamos mucho a causa de la pandemia lógicamente trabajamos mucho en los redes en el virtual y bueno es una gran cosa que tenemos esta oportunidad trabajar en las redes porque sin el internet sería muy muy complicado continuar con esta con esta manera de trabajar continuar con la capacitación política la fundación en todo el mundo en alemania y en sus países afuera en otros países tenemos más o menos 40 oficinas globalmente unas aquí en buenas pero bueno la fundación globalmente tiene un tema anual un tema que es el tema más importante por un año y en el año 2020 ese tema es fake news de información es un tema no solamente aquí en argentina no solamente en esta época en estos tiempos actuales pero es un tema en muchos países en alemania también y por eso la fundación decidió bueno organizar pedir a las oficinas en el mundo y en alemania organizar eventos con este con este tema con este énfasis bueno y eso lógicamente es un tema lógicamente es un tema muy muy liberal otra vez la libertad de prensa la libertad de expresión y bueno como una como se dice el contrario fake news son temas son temas liberales muy 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 principales bueno lo que pasa es que la idea de la idea de la palabra libre expresión libre la libertad de reunirse la libertad de informarse la libertad de distribuir informaciones eso es un tema del siglo 19 más o menos eso viene de una de una época diferente fue un fue un tema fue una una idea de de aquella época y fue una época bueno antes la invención perdón antes el el invento del radio de la televisión bueno fue de una una época cuando la única el único medio más o menos fueron los periódicos bueno claramente la comunicación oral fue otro medio muy muy interesante muy muy relevante pero existieron periódicos y bueno nada más y bueno políticamente también fue una época un tiempo diferente fue bueno el tiempo antes de una democracia liberal ponen muchos en algunos países sí tenemos existió pero en principio en alemania en esta en aquella época no existió esta forma de democracia parlamentaria etcétera por esto fueron fueron fue una un invento en un en un contexto social y un conflicto muy muy complicado pero lo que es bueno ahora se puede decir que ahora tenemos democracia en muchos países tenemos un múltiplo varias varias varios medios de comunicación no solamente radio y pfao pero el internet también bueno que es el valor de bono libertad de expresión es realizado bueno no es no es necesario que tiene una importancia bueno desde mi punto de vista y desde un punto de vista del 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 liberalismo es y será y sigue siendo un un ley básico muy muy relevante muy muy importante esa libertad informarse informarse informar a los demás reunirse comunicar eso es muy muy importante independientemente del contexto político económico social y especialmente es importante en una época que es por un lado es es con claro gracias al internet eso es muy muy posible para gente digamos en japón o en áfrica o en alemania bueno de sumirse en nuestra actividad en el caso si si hablan español no es un no es un gran problema eso o sea técnicamente es muy fácil comunicar hoy en día independientemente del lugar donde se encuentra eso es posible claramente habitaturas en correa norte no es posible lamentablemente pero en varias varias varios lugares en el mundo es posible pero por otro lado por un lado es una igualdad más o menos de la de las posibilidades técnicas por otro lado si los contextos son diferentes los contextos son diferentes y por eso vale la pena continuar esta lucha en favor de la libertad de expresión de la palabra y de la prensa y vale la vale la vale la pena porque hay muchos lugares donde no son efectuados estos estas ideas y por eso es muy muy importante y es importante en segundo lugar a causa de la de la de la de la de la situación de una situación de un contexto situativa bueno estamos viviendo ahora aquí en argentina y en varias en varios otros países también en el mundo estamos viviendo en un en cuarentena eso o sea bueno no tenemos la la posibilidad reunirse reunirnos con amigos con colegas contra gente en el mundo real para para un intercambio de ideas y lucha intelectual etcétera etcétera por eso es muy muy complicado la situación actual y es muy peligroso lógicamente es muy peligroso en primer lugar son son digamos son desafíos no 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 necesariamente peligrosos son son inventos técnicos puede ser el radio puede ser en la televisión puede ser el internet son desafíos tienen tienen muchísimas oportunidades y para para personas para 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 personas liberales bueno nos normalmente vemos en primer lugar las oportunidades hay muchísimas oportunidades y ventajas sobre internet y la comunicación virtual pero lógicamente hay riesgos también bueno la consecuencia no puede ser decir bueno vamos a cerrar el internet un páginas de ver vamos a controlar vamos a chequear como 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 gobierno como no sé como 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 políticos eso bueno trump actualmente en esos días es un es un ejemplo brillante no solamente trump pero eso porque es muy muy actual y esta 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 reacción bueno algo es complicado con con la prensa con los medios con internet eso vamos a prohibir y vamos a censurar y vamos a cerrar etcétera etcétera eso no puede y eso no debe ser la reacción una reacción para para nosotros como periodistas como liberales y como 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 representantes de una de una sociedad abierta tenemos que luchar contra este 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 es en sabes de restringir los medios especialmente el internet claramente hay riesgos hay desafíos y bueno actualmente en este contexto de de cuarentena hay muchos ensayos bueno de decir bueno no existe este el virus o por otro lado hay teorías de conspiración teorías de conspiración claramente son 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 tienen una vida muy fácil gracias al internet y bueno y la pregunta sigue la misma bueno por eso aunque hay muchos hay muchos mensajes mucho contenido y liberal no liberal democrático en internet la reacción no puede no puede ser que nosotros tampoco o nos vamos a distingir vamos a prohibir etcétera etcétera el punto es tenemos que como sociedad cívica como como periodistas claramente como representantes políticas tenemos que digamos fortalecer los consumidores o la gente que están que están que leen los que están comiendo nuestros productos los productos los productos en los redes ellos y ellas tienen que entender tienen tienen que que saber el recurso bueno el origen el origen de una noticia de un producto de los medios es muy muy importante fortalecer los los consumidores y para para que ellos consumen los productos los productos con calidad y eso es el punto en el no 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 prohibir cosas bueno es un tema muy muy complejo lógicamente tenemos muchos expositores muchos expertos en las horas que vienen que sabe más yo yo no soy turista digamos soy representante de una fundación política como última palabra un minuto porque puede ser interesante para ustedes la situación en alemania soy representante de una institución de alemania vivo aquí en argentina pero bueno claramente tengo muchos vínculos con alemania y bueno es complejo lo que pasa es que tenemos un sector público también hay algunos medios públicos especialmente radio y televisión y bueno en el el mando del del estado más o menos bueno la la cosa es un poco diferente bueno aquí en en argentina en alemania bueno no necesaria necesariamente la posición la posición de los medios no necesariamente es la posición del del gobierno actual del gobierno actual por suerte son independientes por un lado pero porque son independientes porque tienen una estructura bueno hacer hacerlo aquí en argentina tiene una estructura un poquito corporativista porque lo que pasa es que bueno no son no son dominados por un partido por el partido del gobierno no son actualmente del partido de angela merkel no 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 es el caso pero tienen en sus comisiones y sus gremios estos estos medios 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 públicos tienen representantes de todos los partidos de las iglesias iglesia protestante iglesia católica de los datos bueno de algunos bueno de la de asociaciones de 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 empresarios so o sea es un concepto un poquito por activista bueno no estoy seguro si eso puede ser un modelo para para argentina con su experiencia pero bueno es un poco la el resultado que es un la 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 las los comentarios en estos en estos en estos medios en estos en estos medios un poco más equilibrados un poco más neutrales y no solamente en favor del gobierno independientemente que es el canciller o el primer ministro etcétera pero bueno solamente para 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 darles una impresión bueno otra vez es una es una es una un tema para para otro seminario para otros a otra jornada pero solamente algunos comentarios bueno entonces yo voy a terminar con estos ideas comentarios y muchísimas gracias otra vez para la invitación gracias alberto siempre es un placer trabajar y cooperar con la club de la libertad y bueno muchísimas gracias para su atención señoras y señores y bueno vamos a disfrutar ahora este conferencia de un tema muy muy esencial para una sociedad abierta la libertad de expresión muchas gracias